Hay cosas necesarias que creo que muchas veces con el correr del tiempo las podés ir agregando y como decía antes, a veces a la gente o a algunos periodistas le puede gustar un poco más, un poco menos no sé quién o no sé cuándo leía algo de que si el esquema de Tigres era aburrido hacer 35 toques en cancha de Javier es un esquema aburrido, sino que me parece la mejor decisión que tomamos para defender un resultado. Entonces, como te digo, la opinión al fin y al cabo la ejecutan ustedes, los periodistas y nosotros tratamos de ejecutar lo que nos pide el técnico. Insisto con esto, creo que necesitamos hacer dentro de la cancha lo que nos pide el técnico y lo que necesita cada partido. Y también creo que necesitamos que la gente apoye cada decisión que tomamos dentro de la cancha. Me parece fundamental que hoy la gente esté con nosotros, se vienen momentos decisivos y... ¡Gracias! ¡Gracias!